En Confenalco, Antioquia, trabajamos para aportar al desarrollo de las regiones. Por eso, durante el 2021 desplegamos nuestra estrategia corporativa y el proceso de transformación buscando el bienestar de los afiliados, sus familias y la comunidad. Hemos sido actores relevantes en los territorios que conforman el departamento como en la región Aburranorte y destacamos las siguientes acciones y servicios que fortalecieron nuestra presencia cercana, social y territorial. Entregamos más de 910 becas estudiantiles, 2.351 niños y niñas recibieron kits escolares, acompañamos con la ludoteca experimental a más de 200 niños y niñas y contribuimos a la formación de 198 adultos que trabajan por la infancia en estos territorios. También se consolidaron proyectos culturales como el fortalecimiento del sistema bibliotecario municipal que benefició a 114.644 personas de la comunidad. Por otro lado, le cumplimos al bienestar económico alcanzando cifras como ayudas para más de 120 comerciantes de la Plaza de Mercado de Bello, 160 subsidios de vivienda entregados, 1.606 afiliados beneficiados con embolsos de créditos, 274.786 cuotas monetarias para los afiliados, 662 estudiantes beneficiados con la jornada escolar complementaria. Finalmente, contribuimos con la aplicación de vacunas contra el COVID-19 con un total de 6.763 dosis entregadas. Creemos en el poder de las alianzas para mejorar el impacto regional y en el trabajo colaborativo como clave para la generación de valor público y social en todo el Departamento de Antioquia. Gracias por permitirnos seguir siendo un aliado para el bienestar.